La liga de los movimientos es el nombre que tiene nada de gestión y su primer hora para llevarse a cabo. Un liga de la liga, Guadalama, estilo Roque, Valle de arriba, el de Poco, u otro de la mano de pie, con Guadalajara, un liga de 3, el de San Mariano, todos en el encho a escena, señores y señores de la vida, el de Joana Milne, con su propuesta en escena, de Cache, fuerte la rosa buena, Estrella de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!